Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y una parte nada despreciable se paga con deuda Porque Doña Rocío tiene que endeudarse y endeudarse para pagar todas las cosas que hace el Estado Tengo el privilegio, yo y ustedes el futuro disfrute De contar otra vez aquí con la doctora Ávila Infectóloga pediátrica Y eso básicamente dicho en términos de Herediano Es quien maneja el tema de virus y bacterias y lo demás en el Hospital Nacional de Niños Pero creo que nadie excepto el primer ministro de salud Que estuvo en periodo muy largo y con varios gobiernos Creo que nadie ha estado tanto en la silla del ministerio de salud Como la doctora Ávila Y hoy vamos a hablar de temas de salud Pero más generales de alguna manera Eso lo haremos una vez que el canal nos invite a hacerlo Música Continuamos amigas y amigos Estamos conversando con la doctora Ávila Y un poco el tema es que para inicio del año La Organización Mundial de la Salud Focalizó en una serie de temáticas Y un poco recomendaciones a la región y al país y al mundo Porque la M de la OMS es mundial El tema y la salud siempre es tema y debe ser tema central Y es una serie de recomendaciones Querría un poquito comentar la doctora El mensaje en general de salud en el año 2019 Claro, con todo gusto Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme al programa Y un saludo cordial a las personas que nos están viendo Básicamente la Organización Mundial de la Salud Lo que hace es recoger los 20 problemas sanitarios Más importantes del mundo Muchos de ellos por supuesto que repercuten en Costa Rica La gran mayoría Algunos pues esperemos que estén muy lejos de nuestras fronteras Como por ejemplo el ébola Que sigue causando muchas víctimas Sobre todo en África Y para el cual pues todavía no se ha logrado Una contención como se quisiera Pero hay varios entre esos que podemos mencionar Que sí nos afectan En primer lugar el tema de las enfermedades crónicas Que esas causan una serie de problemas Y entre ellas la más importante la diabetes La gran mayoría de ellas están relacionadas Con un tema fundamental Que es el aumento en la obesidad Que es algo pues que nos ha venido afectando A todo el mundo de una manera bastante parecida Otra de las que nos afecta directamente Es la resistencia antibiótica Se calcula que si no hacemos algo Y ese algo es usar racionalmente los antibióticos Para el 2050 van a haber más personas Que mueran a causa de las infecciones Que no se pueden tratar Que incluso a causa del mismo cáncer Otro problema también para nosotros ¿Qué son los importantes dengue? Tal vez déjeme decirlo En un aterrizio de Herediano Básicamente el tema es que si tomamos muchos antibióticos Si tomamos muchos antibióticos Ya esos antibióticos se vuelven agua de azúcar No porque lo sean químicamente Sino porque los microorganismos Y otros entes microbiológicos en el cuerpo Ya aprendieron a vivir con ellos Entonces ya el efecto que iban a causar No lo causan Y cuando ya todos los medicamentos En el 2050 sean agua de azúcar Pues no ocurre nada Y ahí hay una diferencia muy importante Digamos en Europa Los países mediterráneos se parecen mucho A lo que hacemos nosotros Los países nórdicos Ahí casi no prescriben antibióticos Y entonces cuando los prescriben Pegan duro Exactamente Y de hecho para volver al tema De los antibióticos Que es muy importante Ya se está manejando a nivel mundial Lo que se conoce como antimacrobial stewardship Que básicamente es Gestión racional de antibióticos Entonces ya nosotros En los hospitales de la caja De la institución Para la que trabajamos Ya se están empezando Este tipo de programas Donde los antibióticos Sobre todo los más potentes Deben de tener el visto bueno De especialistas En este caso de infectología Para que no sea Que todo mundo Pueda mandar el antibiótico Más fuerte del inicio Y rápidamente escalonar Por ejemplo Si a una persona Se le encuentra una bacteria Que empezó a tratarse Con X antibiótico Pero posteriormente Se ve que Ese antibiótico era mucho Que podíamos dar uno De menor potencia Entonces inmediatamente Se escalona Precisamente para cuidar Estos antibióticos Que tenemos Y que esa proyección Al 2050 No pase Otro de los problemas De salud Que como anteriormente Comentaba La organización mundial Habla Es del ébola También habla Del tema De la vulnerabilidad De las poblaciones Vulnerables Y básicamente La gente que vive En zonas Donde pueden haber sequías O pueden haber Grandes inundaciones El tema De la inocuidad alimentaria Que está relacionada Con los cambios En el ambiente La exposición A ambientes tóxicos Por ejemplo El escape De los automóviles De combustión De gasolina O ya sea de diésel La contaminación En las grandes ciudades Es otro de los temas Importantes de salud La calidad del aire Y volviendo Vinculando Esa calidad del aire Con antibióticos Hay un estudio Que se hizo recientemente Muy interesante Donde toman aire De las cinco principales Ciudades del mundo Entre esas Nueva York Algunas en Europa Y encuentran Partículas bacterianas Que tienen alta resistencia A antibióticos Entonces imagínese usted Que puede ser Que usted no tome antibióticos Pero al exponerse Ese aire Aspirarlo Usted va a ir adquiriendo Agentes infecciosos Que ya son resistentes Y un tema Que yo sé Que a usted también Tanto como a mí Nos encanta Que es el tema De vacunas La Organización Mundial Bueno Aquí yo Entre herediano Y economista Uno de los temas De sarampión Que no Que no está Tan claro En otros casos Pero ahí está Es que No Es el tema Del derecho Del padre De decidir La educación La ubicación De la casa De sus hijos Sino que Lo cual además No es el caso correcto Porque ese niño Tiene derecho A la salud Y por ende Hay un problema De conflicto Entre patria potestad Y el derecho Del niño Que porque Sea niño No tiene menos derechos Que un adulto Pero además Al ser contagioso Entonces El compañerito El Ni siquiera Compañerito Porque Si estornudó O hizo Alguna Salida De 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 fluidos Internos Le llega A otras personas Y entonces Ahí Hay un problema Que Quién lo va a decir Mejor Que la Que la Brillante Exministra De Salud De Salud Pública Muchas gracias Efectivamente El problema Que pasa Con los Movimientos Antivacunas Es que Esa cantidad De niños Que no están Vacunados Evitan Que se dé Uno de los beneficios Más importantes Que tiene la vacuna Que es la inmunidad Colectiva O también Llamada Inmunidad Del rebaño Entonces Es precisamente Lo que usted dice Si usted envía A sus hijos Al kinder Ellos van a estar Con niños Que no estén Vacunados Y esos niños No vacunados Van a representar Un riesgo Para los chiquitos Incluso los vacunados Y aquellos Que por tema de edad Todavía no han recibido Esas vacunas Entonces son El ejemplo Más clásico Lo que estamos viendo De sarampión En Europa Y bueno Y lamentablemente También en la región De las Américas Donde Venezuela Se convirtió En un foco De muchas enfermedades Que hace años No veíamos Y entre esas enfermedades Por ejemplo La difteria En mi caso Bueno En Costa Rica Los últimos casos De difteria Se dieron En los años 70 Yo como estudiante De medicina Nunca vi difteria Porque yo estudié Más de una década Después Sarampión Vi algunos casos Pero muy pocos Las nuevas generaciones No han visto sarampión Entonces hay una serie De enfermedades Que están emergiendo Precisamente Porque las coberturas Vacunales han bajado Y en un mundo Globalizado Donde viajamos Tan rápidamente De un país a otro Evidentemente Estos grupos No inmunizados Por la razón que sea O porque no quisieron Vacunarse O en el caso de Venezuela Porque no las tienen Las vacunas Se desplazan Y representan Un riesgo Para los demás países Sí Y Venezuela Sin entrar en el tema De Venezuela Por supuesto Pero La oleada De venezolanos Que cruzaron A Brasil La oleada De venezolanos Que pasaron A Colombia Pasaron a Ecuador Pasaron a Perú Llegan hasta Chile Y además Lo hacen Por razones Que no vienen Al caso En condiciones Muy limitadas Podría hablarse De los centroamericanos Que cruzan México Y van hacia el norte Todas estas gentes Que viven En condiciones De dormir En descampado Alimentarse Deficientemente Yo recuerdo Alguna funcionaria De primer nivel Del país Que se preocupaba Mucho Por la comida En los turnos Bueno Eso está muy bien Así Y por cierto La tengo enfrente Para que no haya Ninguna duda Imaginemos Lo que comen Y claro Ahí hay otros problemas Pero además Si en el país De origen La inmunización Es deficiente Claro Y precisamente Por eso es que Nosotros como país Y todos los países Del área Tienen que manejar Estos conceptos Porque no se trata De discriminar A los migrantes Por la razón que sea Porque obviamente Un migrante Indocumentado Sin vacunas Es exactamente igual Que un migrante Documentado Aunque venga A ocupar En el país El puesto más grande De una transnacional Entonces hay que Prepararse Para recibir Inmigración De todo tipo Documentada O no documentada Pues vamos a continuar Conversando de este Y otros temas Doctora Una vez que el canal Nos invite a hacerlo Regresamos Continuamos Sobre este Amplio abanico De temas de salud Y de las medidas Que sugiere la OMS Pero yo creo Doctora Que El tema De las vacunas No solo Usted Es la autoridad Más grande En este país Sino Y yo Un Ignorante Seguidor De las cosas Que ustedes hacen Sino que Me parece Que es central Sin duda Bueno No creo que usted Sea un ignorante En el tema De las vacunas Porque le apasiona El tema Y sé que lo estudia Y tal vez para contar Una muy breve anécdota Tengo un amigo Que trabaja En la escuela De salud pública En la universidad De Yale Es economista Y matemático Y viera como sabe De vacunas Porque también le apasiona El tema Entonces Creo que usted y yo Compartimos pasión Volviendo a las vacunas Empecemos por dengue Dengue es otra De las enfermedades Que la Organización Mundial De la Salud Puso como prioritaria Y de hecho Desde hace Más de 20 años Se está esperando Con ansia Una vacuna Esta vacuna Sale Es una vacuna Quimérica Tiene de esqueleto El de la fiebre amarilla Y sobre esqueleto Ese esqueleto Montaron los cuatro Tipos de dengue Que hay La vacuna Por cierto Déjeme dar Un pequeño Datito Es más sencilla Y corríjame Si me equivoco Es más sencilla La fiebre amarilla Porque entiendo Que hay Una Un solo Una sola Llamémosle presentación Se me escapó el nombre Un solo tipo En cambio En el dengue Hay por lo menos Cuatro Más los derivados Entonces Hay que Entrar En un tema Química Y biológicamente Complicado Si Bueno La vacuna De la fiebre amarilla Digamos que es Muy efectiva Hay algunas Que han dado Algunos problemas Pero en general Es una vacuna Que la tenemos Desde hace muchos años Y que ha controlado Bastante bien La fiebre amarilla Que es Veinte veces Peor Que tener Un dengue Grave Entonces Con la vacuna El dengue Que se construyó De esa manera Ha sido una vacuna Que ha demostrado Ser segura Y ser efectiva Pero ha tenido Un pequeño problema Y el pequeño problema Que tiene Es que no levanta Tan buena protección Contra el tipo 2 De dengue Sin embargo La protección Es cercana A un 40 A un 50% Y globalmente Toda la vacuna Protege A más del 90% De la población De tener un dengue grave O sea Que termine hospitalizado O muerto Y también un 87% De no tener dengue Pero bueno El problema es Que en uno De los estudios De seguimiento Se vio que Aquellos pacientes Que nunca les había Dado dengue Y fueron vacunados Cuando se enfrentaron Al dengue Una pequeña proporción De ellos Hizo un dengue grave Sin embargo No fue que la vacuna Les produjera Un efecto adverso Sino que la vacuna No los protegió Tanto como para No hacer ese dengue Sin embargo El porcentaje Fue mínimo Entonces una de las cosas Que está diciendo La Organización Mundial De la Salud Es que si usted Se quiere vacunar Contra el dengue Perfecto Pero antes de eso Tiene que tomarse Una muestra de sangre Para saber Si a usted Ya le dio dengue De previo Porque si no le dio Dengue de previo Tendría el riesgo De hacer un dengue Un dengue Posterior a la vacuna Cuando se expone Al virus Salvaje Al de la comunidad Entonces digamos Que hay un atraso En poder tener una vacuna Por otro lado Es una vacuna costosa Y vienen dos o tres Vacunas más Pero posiblemente Se les va a pedir Más tiempo Para demostrar Que no ocurra Este fenómeno Sin embargo Pues en lugares De alta endemicidad Donde más del 80% De la población Ha tenido dengue Pues sería una vacuna Bastante efectiva Para evitar dengue grave Otra vacuna importante Que ya pronto La caja costarricense Del seguro social Estará aplicando En sus clínicas Es la vacuna Contra el rotavirus El rotavirus Es una de las principales Causas de diarrea En niños menores De dos años Esta vacuna Lo que va a hacer Es proteger De cuadros graves No quiere necesariamente Decir Que al niño No le vaya a dar Diarrea por rotavirus Lo que quiere decir Es que si le da diarrea Tiene menos posibilidades De terminar hospitalizado Y por supuesto Menos posibilidades De morir Y otras vacunas Que también se van A empezar a aplicar Si no me equivoco Ahora apenas Que empiece El ciclo lectivo Es una vacuna Es una vacuna Que ha sido Muy controversial Tal vez antes De eso La interrumpí En la vacuna Controversial Pero Quiero destacar Una cosa Que dijo La doctora En el caso De rotavirus Lo que hace Es impedir O reducir La posibilidad De ser hospitalizado Y vean ustedes Un poco El tema Una cama De hospital En este país Es más cara Que una cama En el hotel Más O en la mayor parte De los hoteles caros De este país Y está muy bien Que así sea Porque son Los cuidados Son muy distintos Pero Lo que estamos hablando Es de Que nuestro sistema De salud Aún en el caso De las vacunas Más caras Y alguna vez Usted y yo Fuimos adversados Por decir eso Con evidencia Dura Que Efectivamente Es un gran negocio No importa Que tan cara sea Porque La hospitalización Es mucho más cara Y además Hay que ver Cómo se cura Mientras que Con la vacuna En principio En la mayor parte De los casos No se enferma Claro Y metiéndome yo Un poco en su campo El hecho de reducir Ese costo hospitalario No solamente Beneficia a la institución Sino también A los padres del niño Porque muchas veces Si la mamá Es la única Por ejemplo Que trabaja en el hogar Y o es cabeza de hogar Y tiene un niño hospitalizado Ella va a tener que dejar Su trabajo Para acompañar al niño O se le va a dificultar Muchísimo Conseguir a alguien Que le ayude A cuidar a ese niño Entonces también Para la economía familiar Evitar una hospitalización Tiene un impacto Muy positivo Y va usted a la otra Sí, correcto Vamos a la vacuna Controversial La vacuna HPV O vacuna contra el papiloma Virus humano Es una vacuna Que ya a nivel mundial Se han aplicado Más de 65 mil 65 millones de dosis Ha demostrado ser segura Ha demostrado Que previene Algo muy importante Que es el cáncer Del cuello uterino Y el cáncer Del cuello uterino Aún en nuestro medio Mata a 100 mujeres Por año O sea Hay 100 mujeres Al año Que mueren Por una enfermedad Que puede prevenirse Con una vacuna Entonces este año A través de Apenas que inicia El ciclo lectivo La institución La caja Va a empezar a vacunar A las niñas Que tienen 10 años No a partir de los 10 Sino que tienen 10 años Lamentablemente Las de 11 O las de 12 No serán vacunadas Entonces La vacuna Que se va a utilizar Es una que requiere Dos dosis Protege contra El tipo 16 y 18 Del virus Que es el que más Se asocia Con problemas De cáncer Del cuello uterino Y los otros dos Que contiene Tiene la ventaja También que evita Digamos las verrugas Si bien es cierto Nadie mueve De una verruga genital Evidentemente Eso sí Entorpece su vida Y necesita un tratamiento Para manejarle Para manejarle Esa condición Sin embargo La meta es Reducir la incidencia De cáncer Del cuello uterino Y por supuesto De las lesiones Precancerosas De aquí A los siguientes años Que ya la vacuna Tenga más tiempo De ser aplicada Muchos padres Me preguntan En mis redes O personalmente Si no se deberían Estar vacunando También los varones Y la respuesta es Sí Deberían vacunarse Sin embargo Aquí es un tema Económico Porque también A los niños Aunque el cáncer De pene Es muy infrecuente Lo protegería Contra cáncer De pene Lo protegería También contra verrugas Y también Reduciría La portación De ese niño Para que cuando En su vida adulta Tenga Relaciones sexuales Pues no transmita El virus Y si A él se lo haga Transmitir También evita Esa transmisión Lo ideal Y Australia Lo ha hecho Entre los países Que en este momento Recuerdo Es vacunar Tanto hombres Como mujeres Hay un tema Ahí Y obviamente Hay grupos En la sociedad Que Que pensar Que una realidad Existe Y la realidad Existe Tanto como Que Usted y yo Estamos aquí Y todos los demás Que nos acompañan En el canal Están porque Los padres De nosotros En cada caso Tuvieron una relación De manera que Hay grupos Que piensan Que esa palabra Debiera sacarse Del diccionario O debería Hablarse Debajo De la mesa Y aquí Y aquí Incluso El tema Es que Es a las niñas Como usted Acaba de decirlo De once Para arriba Ya ni llorar Es bueno En algún sentido En algún sentido Y entonces Ahí yo creo Que es importante Desde este canal Universitario Y desde muchos medios De la universidad La explicación Porque alguien diría Pero Pero ¿Por qué A los diez años? Por favor Bueno Lo que usted Dice antes Es sumamente importante El tema De la vida Sexual activa La gente Y una de las De las personas Que son Que no están A favor De la vacunación Es que dicen Que es como Darles una patente A esas niñas Para que empiecen A tener sexo Obviamente La vacuna No se ha asociado Con un inicio Temprano De relaciones sexuales No tiene ninguna relación Y el ejemplo Que uno les pone Es hepatitis B La hepatitis B Se pone Para evitar Una enfermedad De transmisión sexual Que es la hepatitis B Y eso se pone De que el recién nacido En las primeras 24 horas De su vida Y obviamente El recién nacido No se convierte En ese momento En una persona Ya sexualizada Entonces digamos Que ese es un argumento Muy malo Que tienen Los antivacunas ¿Por qué A los diez años? Bueno Aquí en Costa Rica Se decidió diez años Porque logísticamente Es digamos Más conveniente Pero podría ser También a partir De los nueve años La edad ideal Es entre los nueve Y los doce años Por dos razones La más importante Porque en ese momento El sistema inmune Funciona muchísimo mejor Para responder a la vacuna Y levantar anticuerpos De protección Que son muchísimo más altos Que en los siguientes grupos De edad Y la segunda razón Más importante Es para que sea Antes de que la persona Inicie una vida sexual activa Esto no significa Que si una mujer Digamos De veinte años Dice Bueno Ya yo he iniciado Vida sexual activa Pero quiero ponerme la vacuna Se la puede poner No hay problema Pero si tiene que saber Que es más efectiva Cuando se aplica Entre los nueve Y los doce años de vida Otra vacuna doctora Y nos queda como un minuto Bueno Algunas que Esperamos Que pronto vengan Una vacuna Contra el Zika De hecho yo tuve Yo tuve la oportunidad De trabajar Con mujeres Haciendo un análisis En cuatro países De cómo el Zika Está afectando A las mujeres En cuanto a su trabajo A su vida reproductiva A su vida de lideresas Y también a su vida De cuidadoras Y realmente es impresionante Porque el Zika Lo que conocíamos al inicio Que era La famosa microcefalia Ahora sabemos Que eso era apenas La punta del iceberg Hay un reporte Muy reciente Salió ahora El 10 de diciembre Donde algunos postulan Que incluso Zika Podría estar asociada A la infección Intrauterina Con la aparición De enfermedades De espectro autista Perdón Condiciones de espectro autista Y también Nosotros hemos venido Notando Por un seguimiento Que hemos dado A los pacientes En nuestra clínica Que más o menos Entre los dos años Y medio Entre los dos años Dos años y medio Algunos niños Son más hiperactivos Y tienen algunos Trastornos de lenguaje Esto es algo Que todavía Se necesita comprobar Pero se cree Que el Zika Va a ser un movilizador Social importante La invitaremos Dentro de algunos Meses o semanas Doctora Porque siempre Aprendo mucho De tenerla con nosotros Y a las amigas Amigos Los invitamos Para que en los Espacios de repetición En el espacio original Nos acompañen Y quédense Con este canal Que con sus impuestos Hace la televisión Que esperamos Que ustedes tengan En la más alta estima De nuevo Gracias Con todo gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!